Deja de estar chingando Recién hace dos años Hasbro lanzó la clase sustituta de los Legends, la clase Core, que permite al público más joven y al casual conseguir figuras a precios accesibles, accesibles, algunos siendo muy buenos y otros no tanto, entre estos últimos tenemos a Willy de Studio Series 86, la última versión que habíamos tenido de él era la figura tiesa que acompañaba a Grimlock, aunque ese tenía más pintura que este, si bien la nueva versión tiene su chiste, hay motivos por el cual me desagrada, su falta de pintura y que tenga una bacinica en la cola, cuando Hasbro es huevón es huevón, por eso me conseguí el upgrade kit de este muchachón, el cual está compuesto por fillers, antebrazos transformables y una colita más chiquita, también le apliqué pintura para que luciera más como la película del 86 y ahora sí, puedo decir que es el mejor Willy que hay, estas modificaciones eran necesarias para mí, ya que me molestaba como se veía antes, algo que sí está muy cool del original es la cabeza que esculpió Hasbro, carita plateadita y sombrero del chavo del 8, su pecho también no se ve nada mal, solo que sí requería de la pintura extra en las aproximaciones de los brazos, estos también lucen mejor con este editamento, las piernas son los más alejados del modelo de animación, ya que no están redondeadas como deberían, le pinté la parte superior de estas para simular su calzoncito como se ve en la caricatura, su único accesorio es su resortera, la mejor arma de todo transformer, el cañón de megatron se queda corto ante esta pieza letal, y aunque tenga articulación limitada, sí puedes ponerlo en poses dinámicas, necesitamos movimiento de cadera en los clases Core Hasbro, su transformación es algo engorrosa debido al proceso de las piernas, se complica bastante acomodar estas partes, y el Upbreak Kit no ayuda mucho, pero sí le brinda más complejidad con la ingeniería extra, con la cola nueva también puedes guardar el matalagartijas, su modo alterno está bien kawaii, está chiquito, redondito y bonito, los antebrazos nuevos cubren las manos que quedaban expuestas en la figura original, aunque no tiene plástico traslúcido para su ventana, este color azul resalta bastante el carrito, rueda excelente, no como Tarn, y la pintura extra creo que también lo beneficia en este modo, comparemos su modo jabón con otros vehículos, y el robotsito, si te gusta el personaje o quieres acompletar tu cast de la película del 86 y ves a este causa en descuento, adelante, cómpralo, y te recomiendo que le consigas el Upbreak Kit que puedes adquirir en AliExpress, solo que al final te estará costando lo que una figura deluxe, ¿qué opinas de este castroso personaje? ¿crees que vale la pena gastar tanto para tener este resultado? ¿vamos a tener al willy de las películas en clase core? déjame tu opinión en la caja de comentarios, si te gustó el video deja tu poderoso like y suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita para que youtube te notifique cuando suba un nuevo video, una encuesta o un chascarrillo en la comunidad, disculpen pero no mandare saludos en este video, ya que lo grabé anticipadamente, pero te saludare en el video siguiente, yo soy Zyklonus, cuídense mucho, bye. Te extraño Megan Fox